Ay, anda niña, anda, sigue remedándome. Bueno, pues sí, ay, ay, ay. ¿Qué pasa aquí? Pues nada, que su hija me está remedando. ¿Cómo? Sí, señor, sí, se pasa la vida remedándome. Chilindrina, ¿cuántas veces te he dicho que no me gusta que actúes como menza? ¿Cómo? Ay, ay, digo, perdóneme, es que, pues ya vean, los niños siempre les gusta imitar lo peor, ¿no? Y entonces, ay, digo, digo... Miren, mejor no diga nada. Ahora comprendo de dónde sacó la chilindrina, lo...